Hola y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar acerca de la librería Python.em y de cómo podemos utilizar ficheros de configuración en nuestras aplicaciones de Python que sería la alternativa a utilizar argumentos por línea de comandos. Este vídeo ha sido posible gracias a que Ulises, un seguidor del canal y que actualmente se encuentra en el canal de Discord, me comentó cómo podría hacer esto después del vídeo que os dejo aquí arriba en el que hacíamos un lector de QR y le pasábamos una serie de argumentos para decirle la celda y el fichero del Excel donde queríamos guardar ese QR code. No voy a hacer una actualización de ese proyecto porque me parece que ya es de por sí bastante complejo quizás empezar a entender cómo funciona la librería de Python.em así que voy a hacer un ejemplo más sencillo para explicarla en este vídeo y en otro haremos una actualización de ese proyecto con esta librería. Así que nada, espero que os guste el vídeo y empezamos. Antes de empezar, recordaros que cualquier duda que tengáis y cualquier comentario lo podéis dejar tanto en los comentarios de YouTube de los vídeos como en el canal de Discord al cual os invito a que os unáis para poder hacer más comunidad y poder ayudarnos entre todos. Como os decía, en este vídeo vamos a hablar acerca de la librería de Python.em. Python.em, que la podéis descargar utilizando este comando y que ahora vamos a ver, nos permite cargar esas variables en torno. Por si no sabéis lo que son las variables en torno, pues podré hacer otro vídeo y dejarlo en los comentarios. Pero básicamente una variable en torno es una variable que tiene el sistema operativo. Igual que tus programas tienen variables como A, I, J, usuarios, etc. El sistema operativo tiene otra serie de variables como por ejemplo path, que esa es muy típica y está tanto en Linux, Mac, me parece, y Windows. Y que nos dice dónde están los binarios que podemos ejecutar desde la línea de comandos, como por ejemplo Python. Python está en el path, entonces de ahí lo encuentran. Igualmente, si queréis un vídeo solo hablando de ese tipo de cosas, dejadme en los comentarios y lo haré. Ese tipo de variables son muy comunes para poder configurar nuestros proyectos en la actualidad. Depende del tipo de proyecto, pero normalmente proyectos que se suelen desplegar en la nube, en contenedores Docker, se suelen utilizar estas variables en torno. Es verdad que hay otros proyectos, a lo mejor instaladores en tu ordenador, suelen tener ficheros de configuración, que eso igual, pues podemos hacer otro vídeo para meter otra alternativa, pero bueno, lo que normalmente se suele hacer son este tipo de ficheros de variables de configuración. Entonces, para poder hacerlo, vamos a empezar instalando esa librería. Para ello utilizamos el comando de pip install python.tm. Yo ya lo tenía instalado, entonces nada, y ahora simplemente vamos a crear un fichero que se va a llamar app.py y aquí vamos a importar esa librería. Si nos vamos a la documentación, vemos que aquí nos dice que simplemente tendríamos que hacer from.tm import load.tm y luego simplemente llamar a la función load.tm. Así que vamos a copiarlo y a pegarlo y vamos a guardar y ejecutar. ¿Vale? Python app.py y vemos que esto funciona, no falla y ya está. Pero ¿qué ha hecho? De momento no ha hecho nada. Es que se supone que hace esto. Esto lo que nos va a hacer es, cuando hay un fichero que se llame .env, lo que va a hacer es cargar los valores que haya en este fichero como variables del sistema operativo mientras dure la ejecución del programa y solo para nuestro programa. Y ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Vamos a imaginar que nos queremos conectar una base de datos y para conectarnos a una base de datos necesitamos el usuario, la contraseña y la url de la base de datos. Entonces, para hacer ello simplemente vamos a crear esos tres valores y vamos a decir, pues, db user, db pass y db url. Y ahora, pues, vamos a darle valor a esto. ¿Vale? Procurando poner espacios ahí, ¿vale? Normalmente aquí se suele poner todo junto y normalmente las variables en torno suelen ser mayúsculas porque suelen ser constantes y cuando se suele usar esa nomenclatura. Entonces, el usuario nuestro va a ser root, la contraseña va a ser tor y la url va a ser localhost. Le vamos a dar a guardar y ahora esto nos va a cargar esas variables. Entonces, seguimos sin ver nada. ¿Por qué? Porque nos hace falta coger esas variables y guardarlas en variables del programa de Python. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer esto lo hacemos utilizando la librería, bueno, el módulo de Python que es OS, The Operating System. Y ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, pues, OS.getem y getem es obtener, pues, variable de entorno y lo que vamos a hacer es decir, bueno, dame estas tres variables que tenemos aquí. Entonces, vamos a copiar los nombres de las variables. Las vamos a copiar y las tres variables, pues, tienen que ser iguales a OS.getem y aquí, entre comillas, le tenemos que decir el nombre de la variable a la cual queremos acceder. Una vez hemos hecho esto, pues, vamos a imprimir los valores. Para ello simplemente vamos a hacer print y aquí hacemos, bueno, pues, print de las tres variables. Ahora sí, ejecutamos esto y vemos que ahí las tenemos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no ejecuto el addTotem? Vamos a comentarlo con un cuadradillo y vemos que no nos está cogiendo ninguna variable. Para esto hay una solución y es que getem le puedes pasar un segundo parámetro que es un valor por defecto. Por ejemplo, aquí le podría decir que localhost. De tal manera que si no tuviera una variable aquí, pues, él simplemente me va a coger este valor que tenga por defecto. Pero bueno, eso lo vamos a quitar por ahora y vamos a seguir con estas variables, con esta función de aquí. Entonces, una vez que tenemos esto, que entendemos esto, lo que podemos ver es que a veces, cuando trabajamos, necesitamos diferentes ficheros de configuración. Tenemos un fichero para ejecutar nuestro programa desde nuestro ordenador. Y luego tenemos otro fichero para acceder a la base de datos de desarrollo. Entonces, a este fichero le podríamos llamar .dev. Luego tendríamos quizás otro fichero que sería el de producción, por ejemplo. Esto tampoco es recomendable porque acceder desde local a producción, pues, si no tienes cuidado, quizás te lo puedes cargar, ¿no? Y aquí, pues, simplemente tendríamos quizás, pues, decirle, bueno, pues, esta va a ser pro, este va a ser, pues, la contraseña y este va a ser, pues, pro. No, simplemente, pues, porque habéis un poco las diferencias. De aquí le puedo decir que esta es la de dev, ¿vale? Y esta es igual a la de dev. Entonces, yo aquí le puedo decir, si no le hice nada por defecto, va a buscar en el root del proyecto y te va a coger el .env que encuentre. Pero le puedes decir que si no quieres este, que quieres otro fichero, pues, simplemente se lo tienes que pasar. Y le quiero decir, no, yo quiero el .env, pero ahora quiero probar mi orden, mi software, contra el entorno de desarrollo. Bueno, pues, le diría, cárgame el .env.dev y sería lo que nos estaría cargando. O le digo, bueno, quiero cargar el de producción. Pues le diría, este fichero, y sería lo que nos cargará. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tenéis que tener eso también en cuenta que se puede hacer. Y otra cosa que se puede hacer es que hay una cosa en Shell que se llama Shell Expansion y gracias a ese Shell Expansion lo que podemos hacer es utilizar variables en variables. Y esto nos lo permite utilizar, nos lo permite hacer la librería. De tal manera que si yo le digo aquí, por ejemplo, dólar para hacerle el Shell Expansion y entre corchetes, dev.user, y luego le digo aquí dos puntos, dólar, y por ejemplo, dbpass, lo que va a hacer ahora es sustituir esto, ¿vale? El dólar dbuser entre corchetes por el root. Y lo mismo, el dólar dbpass entre corchetes por el tor. De tal manera que si ahora ejecutamos esto, ¿vale? Vamos a quitar esto para que coja el .em, que eso no echa la modificación. Ejecutamos y vemos que tenemos que aquí hace tor, rod, local, host, ¿vale? Esto también necesitaría aquí la roba. A ver, esto tampoco es que tenga mucho sentido hacer esto, porque entonces, ¿para qué pones aquí estas dos variables? Pero bueno, simplemente para que veáis que tenéis esta opción. Entonces, con esto ya tendríamos más o menos visto todo, lo que vendría a ser lo más importante de esta librería. Pero tenéis otra opción. En lugar de utilizar load.em, podéis cargarlo utilizando la función .emValues. Y esto lo que nos hace es, en lugar de cargarnos como si fueran variables en torno, nos carga estos valores en un diccionario. El problema de esto es que no estaríamos accediendo a las variables en torno, necesitaríamos el fichero escrito aquí. Y si este proyecto está en una imagen dockerizada, pues habría que escribir ese fichero .emValues. Y entonces esto no es tan común. Por eso, yo no recomiendo utilizar esto, pero bueno, igual depende del proyecto, es cosa tuya analizarlo y verlo, ¿no? Y recomiendo quizás utilizar más el load.emValues. Pero bueno, para que veáis que esto también existe, podéis utilizar el load.emValues. Y con esto, lo que tendríamos sería una variable que se llama settings. Y si yo ahora aquí le digo, bueno, pues print settings, vemos que ya tendríamos aquí un diccionario, que es un diccionario ordenado y que tendríamos dbuser, root, dbpass, dbtor. Y toda esta parte de aquí no nos haría falta. Quizás esto para tu proyecto, si no, va a ser dockerizado es más que suficiente. Y te olvidas escribir todas esas variables y tú ya sabes un poco que vas a tener y ya está. Sería una opción completamente válida. Igual, si quieres acceder a un valor concreto, pues simplemente le tendrías que decir, como si fuera un diccionario, pues quiero acceder al dbuser y ahí te accedería. Pero bueno, insisto, hasta aquí sería lo básico y ahora vamos a ir un pasito más adelante. Y es, vamos a crear un fichero de configuración que es el que utilizaríamos en nuestros proyectos. Pero vamos a hacerlo de tal manera que estemos utilizando la otra forma, el load.emValues. Porque ya os digo, me parece que es más completa y que es lo que realmente es más útil y más se suele utilizar. Este fichero, bueno, todo este contenido lo vamos a copiar en un fichero que se va a llamar settings.py, que significa configuración. Y aquí vamos a coger lo que nos hace falta, que es el load.tem, importos, hacemos el load.tem, si está en el fichero de configuración lo cargará y si está ya de por sí los valores en el sistema operativo porque en la imagen localizada ya se les ha pasado y ya están seteadas como variables en torno, pues no hará falta el fichero e igualmente las podré coger siempre con estas líneas aquí del host.gettem. Entonces una vez hecho esto, la mejora que le vamos a agregar es crear una clase para saber qué variables son opcionales, porque a lo mejor queremos que el password sea opcional, que no siempre sea obligatorio ponerlo, de qué tipo son, porque a lo mejor hay variables que pueden ser un poco sospechosas de que sea un número o de que sea un texto, como por ejemplo los puertos. Los puertos a veces los suelen tomar como si fueran texto y a veces los suelen tomar como si fueran número, depende un poco del proyecto, yo me he encontrado las dos cosas. Entonces, ¿cómo hacemos esa clase? Bueno, vamos a utilizar la librería data class, entonces vamos a decir from data classes, import, data class. Esto es un decorador, un decorador, ¿vale? Que tampoco vamos a entrar mucho en detalle, simplemente lo vamos a hacer fácil, si tenéis dudas pues os lo digo, dejad un comentario y haré un vídeo al respecto. Pero bueno, de momento simplemente hacemos arroba data class, vamos a llamar la clase que sea settings y ahora aquí lo que vamos a hacer es crear estos atributos. Entonces, de esta manera, vamos a decir, bueno, estos tres atributos en este caso van a ser de tipo string, ¿vale? Pues los puntos str. Igual, si no sabéis nada de tipado en Python pues dejadlo en los comentarios y haré un vídeo al respecto. Y bueno, ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, pues quiero una variable que se va a llamar settings y que va a ser la construcción de esto de aquí. De tal manera que yo hago así y ahora digo, bueno, pues el parámetro dbuser va a ser igual a dbuser, el parámetro dbpass va a ser igual a dbpass y el parámetro dburl va a ser igual a dburl. ¿Qué sería esto que estamos cargando aquí? Entonces ahora, desde app vamos a hacer, bueno, pues from settings importamos settings. Y ahora aquí vamos a hacer print settings. Ejecutamos y vemos que ya nos está cargando la configuración de settings. Lo bueno de hacer esto es que si le damos punto y el editor nuestro ya nos va a hacer autocompletado porque al ser una clase conoce los atributos y ya sabe que tenemos dbpass, dburl, dbuser. Y ahora lo tenemos mucho más sencillo para programar. Es más, como hacemos punto dbuser y vemos que ya podemos acceder al dbuser. Igualmente vamos a poner todas las tres opciones. Una sería dbuser, la otra dbpass y la otra dburl. Ejecutamos y vemos que aquí estarían todas. Entonces otra forma que tenemos que hacer eso, pues simplemente va a ser directamente lo que cargue de la variable de entorno. Y esto aquí ya pues me lo cargo. Ejecuto y vemos que nos funciona igualmente. Entonces esta forma es cómoda. Pero ahora imaginémonos que, como os decía antes, la contraseña queremos que sea opcional. No queremos que esté siempre porque si yo aquí no le paso la contraseña me va a fallar. Me va a decir, hey, la contraseña es necesaria. Un parámetro posicional es necesario. ¿Cuál? Dbpass. Y de esta manera sabemos que el programa no va a funcionar a no ser que estén todas esas variables de entorno. Y además, cuando hacemos algo opcional tenemos que darle igualmente un valor por defecto. Por lo que en caso de no ponerlo o no asignarle un valor, pues lo que le estaríamos diciendo es, bueno, pues coge este valor por defecto. Entonces simplemente vamos a poner aquí que esta variable es opcional. Entonces opcional se coge de fronttyping import opcional. Y al ser un valor opcional, este, pues hay que moverlo y se tiene que poner al final. Los opcionales tienen que ir, tienen que ser los últimos en definirse. Y ahora ya si ejecutamos esto, funcionaría. Vale, guardamos, es dbpass, dbuser, dbuser. Vale, y esto es porque aquí le tenemos que dar un valor por defecto. Entonces aquí el valor por defecto pues sería, por ejemplo, tor. Ahora si ejecutamos y vemos que nos estaría cogiendo ese valor por defecto. Entonces, un problema que podríamos encontrarnos aquí es que si yo le digo igualmente que dbpass es igual a osgetm de dbpass, si yo aquí le quito el dbpass, me estaría cogiendo none y estaría asignando el none aquí. Porque el none al final es un valor, no es que no le esté pasando nada. Entonces, bueno, aquí se podrían hacer diferentes artimañas un poco pues para ponerle. Pero bueno, mi opción, por lo menos la que yo suelo utilizar, es aquí pues decirle coma y ponerle igualmente el valor por defecto. Lo pongo en los dos lados o una variable aquí que sea dbpass optional value. Vale, por no tenerlo en dos lugares la misma cosa. Y aquí le diría, bueno, pues esto sería esta variable de aquí y esta variable de aquí. De tal manera que ahora pues sabemos que la contraseña es to. Y de esta manera ya lo tendríamos. Si aquí tuviéramos una opción, una función para acceder a esa db, pues por ejemplo connect, pues simplemente le pasaríamos estos valores de aquí. Y ya estaría. Haríamos coma, coma. Y ya con esto ya nos conectaríamos a la base de datos. Entonces, esta es la alternativa a esos argumentos y a no tener que estar haciendo quizás pues python, app.py, user igual a root, password, etc. Que además a veces eso es igual, a veces no hay que poner el igual, que puede ser un poco más confuso. Entonces bueno, esta es una de las alternativas. Espero que os haya gustado el vídeo. Esta librería tiene otras cosas tan típicas de utilizar o tan comunes. Pero bueno, igualmente si queréis que hable más profundidad de las cuatro cosas que le quedan, pues dejadlo en los comentarios y lo haremos. Y pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier duda o sugerencia dejadla en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.